Hay dos conceptos que no digo que yo ha sido el autor, pero por lo menos sí ha sido el evangelizador. El primero era la industria del software. No existía tal concepto de la industria del software. De hecho, software e industria eran dos palabras totalmente desasociadas. Y el segundo tiene que ver en correlato con ese, prácticamente unos 10 años, 12 años después, que es el concepto de la economía del conocimiento. Argentina tiene que estar marcada por el conocimiento. Es decir, ¿cómo le agregamos valor agregado si creen la industria? ¿Cómo le agregamos más conocimiento a lo que hacemos y hacemos cosas más sofisticadas? Hagamos que la sociedad argentina y la política argentina considere que estos sectores siglo XXI lo tiene que pensar como siglo XXI y no con instrumentos del siglo XX. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.